¡Qué bueno! ¡Aquí llegó la más grande, Kinchacó! ¡Qué rico, qué rico tenerte aquí! Gracias, Ibai. ¿Cómo te sentiste actuando? Me encantó, me encantó esos muchachos. Lo digo, por un poco, me salí del libreto y todo. Esa es la idea, esa es la idea. Sí, pero lo hiciste muy bien y muy responsable. Vino anoche a ensayar aquí con nosotros. Sí. ¿Cómo estás ahora en teatro? Que estás también al palo limpio. Estamos acabando, qué chévere con las enchimadas. Estamos todas enchimadas. Y esa unión con Charitín, cuéntame de eso. Bueno, tú sabes cuando la gente... Deja de ver cómo lo digo. Lo que puedas decir sin chotear mucho, ¿verdad? Exacto. No, no, va a estar bien buena, va a estar bien interesante. Cosas que la gente nunca nos ha escuchado decirnos frente a frente, pues ahí la van a escuchar. De verdad. Sí. Tiene que ver en parte con quizás lo que pasaron ustedes, quizás en la vida real o todo era... Todo es montado, ¿cómo es esto? No, sí, se pasaron muchas cosas que ahora las vamos a aclarar y se va a decir todo eso. Y además de Charitín está Alexandra Fuentes, hay un elenco espectacular de actores, de amigos, muchas sorpresas, chacondanzas, bailarines, brindos, de todo. O sea que aquí vamos a ver de todo. Yo sé que el 7 y 8 ya se está al otro lado. El 7 y 8 está vendido y el 9 está casi vendido. Y ya se vende ahora cuando terminemos el programa, ya te vas a ver. Y ya se abrió una nueva función el 15. Esto es en el Centro Villas Artes de Caguas que ya está funcionando a Tottenham y me encanta el Centro Villas Artes de Caguas. Y también van a estar el 6 y 7 en el Teatro Yagüez en Mayagüez y ya quedan muy poquitos boletos ahí. ¿Cómo te sientes con ese respaldo del público? Yo estoy súper contenta, bien feliz. Yo hace casi un año que estoy fuera de Puerto Rico yendo y viniendo, trabajando en Orlando, ayudando a la gente que llega de allá, que llega de acá, perdón, hacia allá, que es sin hogar, sin planes médicos, sin orientándolos. Y allá estamos pues ayudándolo después de lo de María y me encanta el trabajo que estoy haciendo. Es una labor social, damos almuerzo, damos comida a los desamparados, a todos los que llegan a casa. O sea, es algo bien diferente a esto, pero ahora que estoy en las tablas nuevamente, me encanta también. Qué bueno, ¿no? Y como el público te quiere y confía en ti cuando llegan allá, pues me imagino que sienten ese alivio porque llegan desorientados. Claro, claro. Esa es la labor de nosotros en mi clínica, ¿verdad? En Advantage Medical Group. Ahí estamos recibiendo a todo el mundo. Qué bueno. Cuando tú bailabas, ¿cómo ustedes escogían los Chacon Dancer? Este, bueno, habían diferentes... ¿Hacían casting o cómo era? Sí, sí, bueno, había una fila, no te creas. Y entonces en los programas siempre se usaban los que fuesen más altos, los que pegaran conmigo, o los que estaban acordes a lo que se hablaba ese día, o se bailaba. Siempre, pero tuve muchos Chacon Dancers y todavía me quedan unos cuantos. Bueno, nosotros vamos a hacer un casting aquí con parte del público. Escogimos voluntarios del público, que no son bailarines, bueno, bailan de salón y vacilón. Y hasta le preguntamos dónde estudiaron, porque tenemos el programa de las escuelas. Tenemos el primero, se llama Giovanni Bonilla. Escuela Gautier Benítez. Vamos a ver. ¿Es Giovanni? Vamos con la participación de Giovanni Bonilla. Y tú vas a decir, si funciona o no funciona, o sirve para, ¿verdad? Gautier Benítez. Ahí va. ¡Hizo así! ¡Hizo así! ¡Hizo así! ¡Hizo así! ¡Hizo así! ¡Hizo así! Claro, yo no sé, parecí un bailarín profesional. Excelente, Giovanni. Ahorita le voy a preguntar a ver por qué. ¡Wow! De acá me puede decir sí o no, porque no tienen micrófono, pero ¿tú bailaste profesionalmente? Baila algo, baila algo, ¿qué cosa? Ah, pues mira qué bueno. Tengo a Víctor Santiago de la Pauce. ¡Ahí va, ahí va! ¡Adelante, Víctor! ¡Ahí va! ¡Adelante! Víctor, no te voy a preguntar si bailabas antes, no te voy a preguntar. No, parecía que estaba enredado una mata lechuga, ¿verdad? ¡Ahí va, porque no te voy a preguntar! Pero muy bien. Tengo a Julio César Gómez de la Escuela Superior de Ibeirío Piedra. ¡Adiós! ¡Adiós! Como puedes ver... Como puedes ver, fueron... Como puedes ver, fueron seleccionados del público. Hay talento. Sí, hay talento. Hay talento. Hay talento. El último me daba como el baile de la piquiña de... Que el baile, le podemos llamar el baile de la hormiga brava, que lo pueden montar. Pero me daba a eso. Si te fueras a quedar con uno de ellos para tu show, ¿con cuál, con este redoble, te quedarías? No me puedo quedar con los tres. ¡Te puedes que se quede con los tres! Te deseo mucho éxito. Gracias, gracias. 7, 8, 9 y 15 en el Centro de Bellas Artes de Caguas y el 6 y 7 en el Yagüez, en Chismá. Los muchachos están locos por quitarse el trajecito, que pica, ¿verdad, pica? Sí, dale, pica. Se los voy a quitar, se los voy a quitar. Esto pica. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias, Ringo. Gracias, sí. Sabes que esta es tu casa. Gracias, mi amor. Cuando quieras visitarnos, aquí estamos a las órdenes. Yo lo sé. Ok, te queremos mucho. El aplauso para Iris Chacón.